Voy a cortar una flor Voy a cortar una flor Voy a cortarla mejor Aunque me digan groseros y al cabo que ya me voy No vuelvo a ser jardinero Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Esos dos ojos capés Y tu boca colorada Ya los quisiera tener En mi pecho recargada Mujer que bella te ves Y tú te ves Lo que mía Mujer que bella te ves Vile que bella te ves Mujer que bella te ves Tienes que me llevas Y tú te ves Y tú te ves Cuando el sombrero me pongo y le hago su quebradita Cuando el sombrero me pongo Y le hago su quebradita Este verso loco pongo y le dije a mi buenita Vámonos hombro con hombro al som de esta caranita ¡Gracias!